Estamos acá con la gran actividad que estamos organizando como Alianza Francesa de Tacuarembó, se llama Microfolie y se trata de una experiencia virtual, como decía Álvaro, completa, hay una exposición virtual de cuadros y también la experiencia del casco virtual. Bueno, por eso está con nosotros Lucía Morín, que es la responsable cultural de la Alianza Francesa de Montevideo, que junto con una asistente vinieron ayer y hoy para esa actividad. Le voy a pasar la palabra a ella, le quería decir, para terminar, que era una actividad a cupos limitados y hemos invitado sobre todo alumnos de escuela primaria y alumnos del liceo. Hoy, justamente ahora, estaba un grupo del Instituto de Formación Docente. Son experiencias muy nuevas, muy innovativas, que realmente gustan muchísimo. Bueno, ahora sí, con Lucía. Bien, Lucía, bienvenida. Bueno, comentanos sobre esta experiencia. Bueno, es un proyecto que creamos hace ahora dos años en la Alianza Francesa de Montevideo. Armamos nuestra Microfolie, que es un concepto pensado para democratizar el acceso al arte. Se creó en Francia hace cinco años porque se dieron cuenta que para poder acceder al arte, todo el mundo tenía que viajar hasta París, que habían zonas de desierto cultural muy grande. Entonces, para poder acercar el arte hacia la gente, juntaron los museos más importantes de Francia y digitalizaron las obras en muy alta calidad. Así pudieron crear pequeños museos virtuales que diseminaron todo el territorio. Y al tener un éxito muy grande, decidieron proponerlo también a nivel internacional, usando la red cultural de Francia internacional, como son las alianzas francesas. Entonces, nosotros en Uruguay decidimos que también queríamos tener nuestro museo virtual. Y así lo armamos en Montevideo, siempre teniendo en mente el mismo concepto de poder llevar ese museo hacia la gente. Entonces, lo creamos itinerente y usamos la red de alianzas francesas de todo el Uruguay en el interior para poder llevar el museo virtual por todas partes. Y por eso agradezco a la alianza francesa de Tacuarembó por recibirnos por segunda vez. Y esta vez siempre proponemos propuestas distintas. Este año proponemos una visita de París, como dijeron, París a través del arte. Entonces, usamos obras de arte de pintores que retratan París a través de los siglos y hacemos así un recorrido usando tablets interactivas y un proyector grande para que puedan envolverse dentro de la obra. Y al final les proponemos viajar a París en realidad virtual con los cascos y los subimos a la Tour Eiffel y a Notre Dame. Lucía, ¿por qué son costeados estos lentes tridimensionales y el resto de la actividad? ¿Por el gobierno francés o también hay alguna otra persona que coste esto? En realidad fue un proyecto que fue muy largo de armar. Me costó más de dos años porque es muy costoso todo el material. Justamente las alianzas francesas son asociaciones de derecho local, sin fines de lucro. Entonces, tenemos que hacer muchas cosas a pulmón. Y me llevó mucho tiempo conseguir recaudar plata en distintos proyectos, tanto en Francia como acá en Uruguay, con distintos apoyos. Y ahora que logramos armar eso, lo que queremos es hacerlo aprovechar por la más grande cantidad posible de gente, porque costó armarlo.